Con el propósito de crear una red de apoyo, los hijos oyentes que crecieron en una familia sorda tomaron la iniciativa de organizarse. Es así como desde el 2012 se funda la Asociación de Hijos Oyentes de Padres Sordos de Costa Rica, un grupo que promueve la identidad de la persona sorda, brindando un espacio de convivencia y retroalimentación familiar entre los miembros que enfrentan la misma condición. Bueno, yo personalmente empecé a buscar a los que yo conocía cuando yo estaba pequeña, porque en mi caso yo soy hija oyente de Padres Sordos y empecé a conversar con ellos, ver las cosas que teníamos en común y empecé a investigar un poco más hasta que logré contactar con personas de otros países y me enteré, me empapé un poco de qué es lo que estaban haciendo allá en otros países en relación a los OPAS, a la identidad cultural, a la identidad dentro del núcleo familiar, la fortaleza de la lengua y todo lo que conlleva ser un OPAS. Nacer en una familia sorda o ser padre de un hijo sordo puede generar confusión con respecto a la dinámica familiar y la crianza. Uno de los principales objetivos de esta asociación es brindar un espacio de apoyo mediante talleres dirigidos a padres e hijos. Y la parte más importante, que son los talleres, que es asesorar o orientar a los papás sordos con hijos oyentes y también otra parte que hace la asociación es asesorar a los padres oyentes que tienen un hijo sordo y no saben cómo manejarse dentro de este mundo. Dentro de sus objetivos se encuentran la obtención de una cédula jurídica que los acredite como asociación, para lo cual realizan actividades los días feriados para recaudar fondos entre sus miembros. Reunir a un equipo multidisciplinario para atender sus necesidades y la creación de una página web para proyectarse a la población oyente forman parte de sus planes futuros. Esperamos llegar a tener un equipo interdisciplinario suficiente para abarcar las necesidades de la población, ya que nos estamos enfocando no solo en los hijos de sordos, sino en la familia en general. Lo que queremos es tener a disposición de todos los que lo necesiten, talleres de diversos temas que se necesiten dentro de la familia, orientación, psicólogos o el equipo que se necesite para poder solucionar los problemas que se dan internamente en los núcleos familiares que tienen una persona sorda y también algo más general para los padres que simplemente se quieren informar cuál es la forma ideal de criar a sus hijos. Informo para Nexos, Julieta Alarcón.